¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez. Hoy los voy a traer este día conmigo porque vamos a celebrarle su cumpleaños a mi mamá. Y este, pues acá me estoy arreglando. Y pues ya les voy a llevar un rato ahí conmigo a ver qué tanto les puedo grabar. Va a ser una comida familiar nada más. Pero pues ya no les había grabado vlog y ahorita les voy a grabar un vlog. Bueno, amigos, ya estoy lista. Este es mi outfit. Me encanta estos pego porque mire, que me puedo dar completa. Tengo estos huevos. Estos son los pobres también y se les sirven de flores. Tengo que grabar en el hoy. Y así es el maquillaje. El espejo está un poco sucio y no me lo llevo. Pero mire. Y no lo llevo. ¡Oh! ¿Está fijando? ¡Oh! El guiñado está haciendo bullying a mi esposo del video. Tengo mucho tiempo que no mira a mi hermana y está bien maquillado. Está súper, súper caliente. Vean, te prestas siento y está bien grado. Sales afuera y en verdad sientes que te quemas. Hasta hueles como, no sé, como si no, porque está súper caliente. No, en Dios, con estas temperaturas, más que está quemando ahí. Porque ahí atrás dice, está quemando. Vean, aquí se mira, más con el maquillaje. Y no les mostré mis aretes, que son del jueguito que les mostré, también el haul. Y acá está la cadenita, los aretes y acá está la bolsería. Está muy bonita. Pasé a agarrar un refresh al Starbucks porque me venía casi deshidratando. Nos salimos de la casa y ni siquiera agarré agua ni nada porque siempre salgo corriendo. No había probado este. Me encantó. Es de guayaba. También es Pink Drinks. Es una bebida rosa, pero con leche de coco y guayaba. Está delicioso. Súper delicioso, me encantó. Pero también les quería comentar que pues ya vamos para la casa de mi mamá. Y no sé si les comenté que la fiesta es sorpresa. Es una fiesta sorpresa. Mi mamá no sabe. Y la otra sorpresa también es que es mi hermana. Y había comentado que iba a venir, pero no sabe cuándo. Y pues le vamos a dar también esa sorpresa que va a venir. Ella viene de Las Vegas. Ya tenía, pues ya tiene casi un año que no la mira. Y este, pues va a venir. Y le vamos a dar esa sorpresa. Y ahorita mi mamá está trabajando. Y cuando Jem llegue, pues vamos a estar dos ahí. Así que espero que sea una gran sorpresa para ella. Y como sé que va a mirar este video, espero ya que haya pasado. Quiero que diga si ya se lo imaginaba o se medio imaginó algo o de verdad si fue una gran sorpresa. Esperemos que sea una verdadera sorpresa. Que va a visitar todos, pues la mayoría de sus hijos. Y ahí esperándola con una comida y todos reunidos. Ya estoy, estamos en el freeway nada más. Pues estoy grabando acá porque, pues es como, es una hora de camino. De donde yo vivo a la casa de mi mamá. O sea, tengo tiempo de grabar más acá porque ya no sé qué tanto les voy a grabar. Y sí, pues en la mañana les voy a grabar mucho porque, pues, mi hermana llegó y estábamos ahí. También ya tenía mucho tiempo que no la miraba. Así que, pues, aquí vamos. Rafa, ¿ya despertaste? Ya había despertado. Y el otro ahí, en la tableta, David. ¿Lo hace en la tableta? ¡Qué saludo! Sí leí los comentarios del video que hicimos. Y lo vamos a hacer pronto. Ya que se anime. Quieren hacer que se quede grabar el video. Miré que querían que hiciéramos el reto de quién es más probable. O algo así. Y sí lo vamos a hacer. Pero ya que se anima otra vez. Y no, a veces no quiero porque... Bueno, se anima, pero me lo desanima. Porque hoy, como era mi cuñado, le estaba haciendo bullying. Y me estaba diciendo que se ponía de nervioso. Y le estaba haciendo bullying. Y me estaba diciendo, graba Gume y haz video con Gume. Y pues, le hacen bullying, ¿verdad, mi amor? Pero no se dé pena. Ya no te da pena, ¿verdad? Sí, sí, que es que no te gusta. Oh my God. 121. Aquí, en esta ciudad, llamada Corona, siempre sube la temperatura más alto. Allá en Paris, estaba en 119, pero en el carro. Entonces, me iba a estar 113, pero acá está en el carro, está en el beach. Y aquí, en esta, siempre se pone más caliente. Espero que ya, con mi mamá, no esté tan caliente. Porque siempre, no es una hora de diferencia, pero siempre baja como 20 grados o más. Así que esperamos que no esté tan caliente. Porque, como vamos a ser un poquito, no vamos a ser tantos. Pero, pues, somos pocos hermanas, pero los niños ya somos poquitos y vamos a verlos. Pero, pues, los dejo, luego les pido llevando más adelante. Porque los veo todavía como unos 40 minutos de camino. Miren, afuera sí hay trapo. Ay, me encanta. En esta ciudad, ha vivido por un poco más de 8 años de mi vida. Así, ya estamos en la casa. Mi mamá y mi hermanita, está haciendo el postre. ¿Qué le queda? Ya luego, si quieren, que les pase la receta. ¡Rodri! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y pues espero que les haya gustado este vlog. Yo hubiera querido grabar más, pero pues no se pudo, así que pues hasta aquí dejo el vlog, yo me voy a mi casa, ya es tarde y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.